Otra jugada por derecha, a puro toque, Thiago Ribeiro da el pase a recibe y mete un golazo, a puro toque, equipo Santos, equipo Santista, muy bonito, Jogo tiene no ataque, sexto gol, no hay impedimento, posición legado, y Thiago Ribeiro conmemora con la torcida, mete o goleada de seis goles, ocho, oito goles, no Jogo, muy entretenido, muchas jugadas, do gol, atravesado, seis a dos.